Amanda Muñoz Vamos a hacer algo de música de la que nos gustaba ese bienvito de la romántica A ver si hacemos algo de bolero, son cubano, música romántica Y bueno, quien quita por ahí, de pronto ustedes quieran oír algo en particular y lo podamos hacer también, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo tradicional Que dice así ¡Gracias! 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 En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse En borrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Y es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor Te who regalé He besando otras gotas buscando nuevas ansiedades Y unos brazos extraños, mi estrella llenos de emociones Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que trabajan muchas personas el maestro GMR Chavarril Conocido mucho por también la señora Claudia de Colombia y esto dice así Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sentir Cuando escuché en la noche alguna melodía Qué cosas no daría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu tristeza Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú te eres solo estropia Que siempre estás sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí de ti Cuando voy por la calle Y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sentir Cuando escuché en la noche alguna melodía Qué cosas no daría por estar junto a ti Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú te eres tu luz propia Que siempre estás sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí de ti La gloria que le has dado a mí de ti La gloria que le has dado a mí de ti Pero vamos a cambiarles un poquito de ese dulce Sí, señor Sí, señor Lindo capucho te hable en mí Si tú sintieras mi dolor No respondieras a mi amor Y qué amor has de sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tu bien lo sabes, capucho te hable en mí Lindo capucho te hable en mí Si tú supieras mi dolor No respondieras a mi amor Y qué amor has de sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tu bien lo sabes, capucho te hable en mí No hay en el mundo para mí Otro capucho te hable en mí Otro capucho te hable en mí Que yo le brinde mi pasión Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tu bien lo sabes, capucho te hable en mí No hay en el mundo para mí Cuando tú estás sobre mi amor Te duele en mí O sea, capucho te hable en mí Porque tú sabes que sin ti Por eso adquieres a mi amor y calmarás mi sufrir Porque tú sabes ya sin ti, la vida es nada para mí Tu bien lo santo es que apúchate a Lely No es boca, apúchate a Lely Si tú supieras mi dolor, por eso adquieres a mi amor Y calmarás mi sufrir, porque tú sabes ya sin ti La vida es nada para mí Tu bien lo santo es que apúchate a Lely La sufrir es Morena La del bordamantón La de la letra y la guitarra La del clave en español Morena La de los rojos claves La de los rojos claves La de los rojos claves La reina de las mujeres Morena La del bordamantón La de la letra y la guitarra La del clave en español ¡Que volé! ¡Sí! Como excavada de un cuadro En el sentir de la nubla Toda España la vera Y toda España la llora Junto y con su taponeo La seguidilla de España En su danza resmodura Y en la venta de Italia Morena Morena La de los rojos claves La de la reina de las mujeres Morena Morena La del bordamantón La de la alegre gitana La del clave en español Morena La de los rojos claves La de la reina de las mujeres Morena Morena La del bordamantón La de la letra y la guitarra La del clave en español Bueno, va algo de música en vivo En las manos del maestro Mario El Bosquero en el piano Y bueno, quien les habla Amanda Muñoz está servidora Vamos a hacer musiquita variadita Ya vi De todo un poquito para que Bueno, se alegren en la tardecita Un poquito lluviosa Como dije, pero Nosotros los colombianos No importa el clima Siempre estamos en plan de gozar Y esto dice Mira El compositor más prolífico Que ha dado esta tierra El maestro Lecho Bermúdez Y esto se llama Te busco Te busco por la distancia Con una angustia de llanto Amor De mi adolescencia Virgencita De mi encantar Y solo encuentro el recuerdo Que me dice el tristecido Que no volverán los besos Que volaron a la olvida Tus besos Tus manos blancas Tus manos blancas La dulzura La dulzura De tus ojos Ya no alegrará De mi sanidad Multiplicada De otra voz Virgencita De mi ensueño La distancia De oculto Pero vivo De la recuerdo Del amor Que es de espuma Mi querido tierra De amor De la recuerdo 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 Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, carne, carne, tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de luz y alegría, de luz y alegría, de luz y alegría. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, carne, tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, carne, carne, tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de luz y alegría. Tierra de placeres, de luz y alegría, de luz y alegría. Tierra de placeres, de luz y alegría, de luz y alegría. Tierra de placeres, de luz y alegría. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, carne de bolívar. Tierra de placeres, de luz y alegría. 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 ¡Gracias!